Yeah, get a family, bass rats baby, no existe competencia, ok Que me pasa cuando veo tu sonrisa, beso tus labios y la piel se me eriza Paso los días buscándote, solo soñando en el momento en que te vuelvo a ver Tener tu cuerpo es lo que más me fascina, llenar tu boli tan sensual con mi saliva Ya no me dudes, acércate, con mi portuil yo voy a recorrer tu hermosa piel Ven mi niña, vamos a mi cama, prometo que te voy a dar esta mañana No se toque y cerrarles lo pa' mi casa, quedan cerrados en mi cuarto juntos toda la semana Vas a sentir las estrellas rozar tu cara, el ruido ya no importa, toma, muerde esta almohada Cuando estoy contigo el tiempo pasa de volada, si no te tengo siento que la vida se me acabará Me hace gozar, me hace vibrar, sin ti ya no puedo vivir, me hace falta tu cara Tu risa, tu pelo y la forma en que fuma y exhala Dime que puedo hacer, solo quiero volver, entregarte mi alma, hacerte mi mujer No dejaré de amarte, lo tuyo es diferente, vivo para adorarte, sabes como drogarme Eres mi complemento, mi diosa, mi chica, enfermo por tu dosis, eres mi medicina Cómo olvidar su cuerpo, cómo dejar esa mujer de sexy movimiento cuando se pega lento Cómo olvidar su cuerpo, cómo dejar esa mujer de sexy movimiento cuando se pega lento Me deja, me deja sin aliento Ven mi niña, vamos a mi cama, prometo que te voy a dar esta mañana No se toque y cerrarles lo pa' mi casa, quedan cerrados en mi cuarto juntos toda la semana Vas a sentir las estrellas rosar tu cara, el ruido ya no importa, toma, cuerda esta almohada Cuando estoy contigo el tiempo pasa de volar, si no te tengo siento que la vida se va a acabar No importa el mundo si hoy nos encontramos, como aquella noche que nos enamoramos En la cama nos reconciliamos, déjate llevar baby, toma mi mano Me pone mal, su mirada me mata, yo soy su esclavo, ella es mi Cleopatra Pura dulzura, mi locura desata por esa mujer Acaba en el psiquiatra, me pierdo en tu cintura Tu hermoso cabello, sin fotografías de ti guardo en secreto El cielo, la luna, el universo entero Lo pongo a tus pies, nena, solo dame un beso, ¿ok? Ven mi niña, vamos a mi cama, prometo que te voy a dar hasta mañana No sé cómo quise cerrar esto pa' mi casa, ya serán dos en mi cuarto juntos toda la semana Vas a sentir las estrellas rosar tu cara, el ruido ya no importa, toma, cuerda esta almohada Cuando estoy contigo el tiempo pasa de volar, si no te tengo siento que la vida se va a acabar Yeah, Ghetto Kids Presents, Pony el Indomable, Chicles el Inversionista, Luis el Malcriado Díaz Junto a Joe Mickey, Tony Money, escupiendo crema desde el barrio de Santocho, ¿ok? Ok, 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 ok Gracias por ver el video